Tienen que estar solos, no estás solo para educar. A ver, me pasa, cubro temas judiciales aún, digamos, independientemente del área donde esté, si estoy haciendo radio, tele, si estoy escribiendo, siempre digo, mi anclaje es el mundo judicial, desde el 94 ampliaron el fuero federal y ahí arranqué por ahí porque como nadie tenía muy bien claro de qué se trataba. Aprovechaste y fuiste. No, me mandaste, no, no, no tenía esa autonomía, era ahí o andá para allá boba y iba a donde me mandaban. Bueno, y siempre sabes que me resulta muy difícil esta pregunta a los jueces, a los fiscales, a los defensores, a los familiares de las víctimas, nunca sé cómo, me pasa del 94 a cuántos años pasaron, un montón. Y todavía no sé cómo hacer esta pregunta porque es, ¿qué preguntas? Por ejemplo, al fiscal del caso que llevó adelante la acusación, ¿estás satisfecho? ¿Estás de acuerdo? No, si estás en desacuerdo lo vas a... Conforme. Yo iría satisfecho por ahora que no conocemos, digamos, todavía los fundamentos ni la pena. Está Marco Sacco con nosotros, fiscal justamente del caso de Lucio Dupuy, del asesinato aberrante, ya dicho hoy, por la justicia, con dos responsables muy claras. Ahora hay que ver cuál es la pena y cuáles son los fundamentos por los cuales una quedó fuera de la condena por abuso sexual. Doctor Romina Mangel, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, Romina. A ver, la pregunta por ahí mal hecha, pero como siempre me entra la duda es, digamos, la palabra es, ¿están satisfechos con este trabajo que vienen haciendo y con la respuesta que hoy les da el tribunal con esta condena? En principio sí, estamos satisfechos porque en definitiva el tribunal condenó a las dos imputadas por los delitos que la fiscalía propuso, a excepción, que recién escuchaba justamente, la progenitora de Lucio que quedó absuelta por el delito de abuso sexual. Así que hoy ya ha pasado el mediodía que nos hicimos de la sentencia, la empezamos a leer, es bastante larga, extensa, así que analizaremos el equipo de fiscal que trabajó en la causa, si se recurre al respecto o no. Así que hay también cuestiones técnicas que abordar, en razón de que ya tenemos la pena máxima y ese delito no mueve el amperímetro de la pena que entiendo el tribunal va a imponer, que tiene una sola posibilidad que es la de perpetua. Claro, no grabaría más, no sería un agravante en este caso, porque más que perpetua no le pueden dar. Tal cual, y como vos sabés también, el delito de abuso sexual prevé una pena menor a la perpetua, así que en ese sentido no va a mover el amperímetro, pero tenemos que ver para, en cierta forma, para llegar a la verdad real, la verdad histórica de lo que se pudo reconstruir con todas las evidencias que se recopilaron y le alcanzamos al tribunal para que dicte el veredicto. Estamos hablando con Marco Sacco, el fiscal que llevó adelante la acusación en el caso de Lucio Dupuy, sobre la cual se expidió hoy el tribunal. quería preguntarle, digamos, sin entrar en los detalles, creo que más morbosos y difíciles, digamos, de contar, pero que sin embargo se conocen a partir de la pena de abuso sexual por parte de la pareja, de la progenitora. Me cuesta mucho, otra vez digo, decir mamá, porque mamá es tantas otras cosas, acá lo tuvo, qué sé yo, y después vemos. Por lo que entendí, a ver, si no me ayude, me corrige, pero había, digamos, muchos elementos que hubiesen permitido probar la autoría del abuso también por parte de la progenitora, sin embargo, el tribunal tuvo dudas, pero indicios había bastante, por lo que leí. Sí, la verdad que nosotros estamos convencidos de que la prueba es prueba indicial y prueba objetiva y tajante. De que la progenitora también cometió las violaciones. Y hay prueba de ADN, hay lesiones que hacen al abuso que eran de vieja data y lesiones de reciente data teniendo como fecha el deceso de Lucio, ¿no es cierto? Así que para nosotros había prueba incriminante y, bueno, pero el tribunal se quedó con el beneficio de la duda, una interpretación que ha hecho, y veremos, como te decía, a ver si el equipo de fiscales que trabajamos impugna ese punto de la sentencia. Que sería lo único en desacuerdo. El único desacuerdo es la absolución por las violaciones, digamos, reiteradas, por lo menos por lo que se leyó. Y hay una parte que no entendí, porque tuve a punto de llamarlo para leerlo juntos, hubiese sido siempre... No, es un gran ejercicio, pero por supuesto era un día complicado y es larguísima, ¿cuántas páginas tiene la sentencia? Más de 80 páginas. Sí, es larga y es compleja. Pero no entendí, no sé si quedó claro tampoco, si la progenitora estaba al tanto de que su pareja abusaba del ucio. Nosotros entendemos que sí, porque cuando el informe de la autopsia del niño, los certificados médicos, las lesiones recientes que había al momento del deceso, es más que claro. Y aparte, el juez o el tribunal las encuentra culpables como coautoras respecto de la muerte violenta. Y también había situaciones o actos que hacen al abuso, lesiones en el miembro, en la cola, como ya por hoy es de Cospopuri, ¿no es cierto? Por eso digo, para nosotros no había duda, por eso pedimos la calificación para ambas imputadas. Que no estuvieron, digamos, hoy cuando se dio a conocer el veredicto de culpabilidad y que fueron informadas, no sé, habrán notificado a sus abogados electrónicamente, no sé. Tal cual, acá tenemos un sistema informatizado al 100%, así que con posterioridad a la lectura de la sentencia, ya quedan notificados en ese acto y por sistema también que tiene acceso a las imputadas y las defensoras. Doctor Saco, buenas tardes. Diego Guedes los saluda. Quería preguntarle por las otras instancias de la investigación relacionado con todo lo otro que falló, los controles en los hospitales públicos. De esa parte de la investigación, ¿cómo va a seguir de ahora en más? En el caso nuestro, acá en La Pampa, para que se entienda clarito, nosotros tenemos el Ministerio Público dividido en temáticas. El equipo de fiscales que llevamos adelante este juicio, justamente estábamos en la temática de violencia familiar y género, que encuentran como víctima a menores de edad, niños y niñas adolescentes y mujeres. ¿No es cierto? Después hay otra temática que investiga si hay un hecho como el que está saliendo en los medios, respecto de alguna omisión por parte de organismos gubernamentales, como puede ser educación, como puede ser el sistema de salud y demás. Así que hoy por hoy, yo en la temática nuestra, en mía, no tengo conocimiento de casi una denuncia, y de hecho durante la jornada del juicio se interpelaron diferentes médicos, diferentes enfermeras que atendieron al niño, personal de educación también, y se las interrogó, y no se vio nada para que se inicie una causa de oficio. No lo observó la fiscalía, ni tampoco el tribunal, que tranquilamente podría haber de oficio correr una vista al fiscal. Pero, doctor, ayúdenos, porque acá nos preguntábamos, ¿no? ¿Cómo puede ser que un chico tuvo, por lo menos, están registradas 5 internaciones de diciembre a marzo? Claramente, digamos, que se condicen con traumatismos y con... ¿No hubo una alerta sobre esto? ¿Qué fue lo que dijeron los médicos? ¿Llegó con un brazo roto, con un dedo que se lo habían tirado para atrás y se lo rompieron, con golpes en la espalda? La quereza hizo especial hincapié en el cuestionario a estos testigos y ningún médico advirtió alguna situación de maltrato que hubiera prendido una alarma como para activar el protocolo. Y nosotros acá en La Pampa recibimos a diario muchas denuncias por parte del sistema de salud, por parte del sistema de educación, y en este caso no aconteció. ¿Pero no es inusual, digamos, un chico que entra en reiteradas ocasiones y siempre con este tipo de traumatismos? Sobre todo, digamos, por la especialización que tiene la Fiscalía que lleva adelante. Yo creo que si algún médico lo debería haber visto o si debería haber prendido la alerta, deberían haberlo comunicado. Pero sinceramente, en este caso no pasó. Evidentemente no lo vieron o nada le llamó la atención. También recordemos que en ese año, el año que murió Lucio, del hecho, estábamos saliendo paulatinamente de la situación de pandemia, se hacía mucho lo que es educación por Zoom, Lucio estaba en un jardín, con lo cual el trato diario que por ahí nosotros hoy en día vemos de maestra, alumno, todos los días, en ese entonces no estaba por esta cuestión de la pandemia. ¿Se entiende lo que digo? Sí, más allá de que no corresponde a su área, pero no hay ningún fiscal investigando esto. Sí, sí, mirá, hoy les comentaba a unos colegas, acá en el fuero provincial tenemos la Fiscalía de Investigación Administrativa en donde se iniciaron sumarios para funcionarios de salud, para funcionarios de educación, y están bajo investigación. Todavía no cursaron, o al menos que yo tenga conocimiento, una denuncia propiamente dicha por un delito penal que obviamente abre la etapa de investigación en el Ministerio Público Fiscal. Doctor, entiendo que no sería competencia a la Fiscalía, no sé cómo lo van a cursar, pero este pedido recurrente por parte de los familiares de Lucio, de que las asesinas de su sobrino, de su nieto, de su hijo en el caso del papá, no cumplan la pena si se termina confirmando y todo indica que esto va a ser así juntas, y están en un penal en San Luis. Sí, eso fue un tema también de discusión y de petición por parte de la creya, y si bien la Fiscalía también lo puede solicitar, lo cierto es que no tiene competencia para definir esa cuestión, ni siquiera el tribunal. Sí, el tribunal puede hacer una sugerencia al sistema carcelario, depende del sistema carcelario donde cumple una pena o no estas personas, pero no tiene injerencia o competencia ni el tribunal ni la Fiscalía, más allá de que se pueda hacer mención para que las separen, que es el pedido de la creya y de los abuelos de Lucio. Y claramente, esperando los fundamentos, dejó muy en claro el fiscal que lo que van a apelar, lo que van a discutir es este punto donde entiende que la progenitora habría o participado o habría estado al tanto, siendo de alguna manera cómplice o participe de los abusos que fueron, por supuesto, ultrajantes. Doctor, en un día muy complicado, lo despedimos, le agradecemos muchísimo por estar en esta tarde del regreso en radio con vos, y vamos a seguir, por supuesto, en contacto, porque la mirada está puesta ahora en los fundamentos, ¿no? Bueno, tomaron una decisión, las encontraron culpables, la pena es la pena máxima, ahora lo que los fundamentos van a decir es por qué, en qué se fundaron para decir hoy culpables las dos. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Un abrazo. No dejes para mañana. Romina Mangel.